Bueno, recordar en primer lugar que son 100.000 niños y niñas los que han pedido asilo a Europa en este primer semestre del año. El Plan Internacional le pide a los líderes de la Unión Europea medidas urgentes para asegurar su protección, asegurar la protección de estos niños y niñas refugiados en un momento en que ellos están en una situación muy, muy, muy vulnerable. La foto de Aylan, del niño sirio de tres años, que se encontró ahogado, muerto, a orillas del mar de Turquía, acentúa la necesidad de que haya una respuesta rápida, significativa, integral, para darles protección a todos estos niños. Yo también quería destacar que nuestra organización nació precisamente para acoger a los niños y las niñas que fueron víctimas de la Guerra Civil Española. Desde Plan Internacional pedimos también a los líderes que se lleve a cabo una protección y que se asegure el bienestar de estos niños desde que inician su periplo hasta que llegan a Europa a las fronteras. Y una vez que están en Europa, también que esa atención para darles un bienestar se garantice. Los niños tienen unos derechos que hay que respetar, según la Convención de los Derechos del Niño, que además es la convención más ratificada.